Con el Máster Jorge de Marchi hablamos del Mundial de Taekwondo que del 10 al 13 de agosto se va a concretar en Corrientes. En primer lugar, tener que tener la infraestructura del club, tener un club a la altura de las circunstancias, que por suerte nosotros tenemos el Club de Regatas, que además del club, la directiva del club te apoya, nosotros tenemos todo el apoyo de la directiva del Club de Regatas Corrientes a través de su presidente, el doctor Eduardo Tazano, y toda la comisión directiva que lo acompaña. Nosotros como asociación tenemos los recursos humanos necesarios, tenemos los pisos, la gente que va a trabajar en la organización de las distintas áreas, de los alojamientos, la comida, el traslado, toda la infraestructura humana. ¿Qué hay de los recursos económicos? Es muy costoso hacer el torneo y nosotros, obviamente, que esto solamente nosotros no lo podríamos hacer, demanda demasiado costo, pero tenemos el apoyo del gobierno provincial. Ya hubo un compromiso desde el inicio que nosotros planteamos la necesidad de hacer el mundial cuando nos postulamos como sede, así que tenemos un fuerte apoyo y respaldo del gobierno provincial para poder hacer el torneo. De otra manera hubiera sido imposible. Y después otra cosa que también hace que podamos hacer es nuestro buen posicionamiento como institución deportiva a nivel mundial, nacional y mundial. Nosotros tenemos cinco campeones mundiales, hemos estado siempre en los torneos internacionales, hacemos un torneo internacional todos los años del club de regata con gran convocatoria, estamos siempre compitiendo, estamos bien organizados. Entonces hay un montón de cosas que hace de que el club de regata que es atractivo, que el mundo lo conoce por fotos, gente que ya ha venido de afuera, que durante el año antes el mundial va a volver a venir. O sea, hay un montón de cosas que juegan a nuestro favor para que podamos ser sede de un campeonato mundial. De un mundial donde van a venir grandes competidores de países del primer mundo como Australia, Canadá, Polonia, Estados Unidos, Inglaterra, por nombrarte algunos. Entonces, para nosotros al principio era como un sueño inalcanzable. A medida que vamos transitando, van pasando los días y vamos trabajando, nos vamos dando cuenta de que es posible concretar este sueño. Un evento de esta envergadura significa que tiene que delegar muchas cosas y eso es un voto de confianza a la gente que trabaja con usted. Y obviamente, a ver, los equipos de Buenos Aires y Rosario que también trabajan en esos sectores del país también están haciendo un trabajo paralelo con nosotros y ellos a mí me encomendaron la tarea más importante que es la de ser anfitrión. Y yo acá no podría trabajar de anfitrión en un campeonato mundial trayendo a más de 20 países si no tuviera gente en quien confiar. Y yo delego muchas cosas en gente que es un equipo que trabaja conmigo hace muchos años. Que si bien un mundial es diferente a todos los torneos que hacemos, pero la base, el concepto, la predisposición y la temática de trabajo es la misma que la que hacemos acá, salvando las distancias, que es un campeonato mundial y mucho más grande y más importante, obviamente. ¡Gracias!